Encontramos un paraíso escondido ideal para refrescarse y disfrutar de un paisaje virgen El agua del manantial es cristalina permitiendo apreciar el fondo y los peces que viven ahí sin necesidad de usar gogles Los árboles son viejos sabinos que roban la atención por su belleza y su gran tamaño No cabe duda que la naturaleza es la protagonista en este escenario Antes de continuar debo decirles que este lugar está un poco aislado y no cuenta con ningún servicio ni hay señal telefónica Por lo que debemos ir preparados para visitarlo Lo único que encontraremos aquí son baños ecológicos y algunas palapas que apenas han construido Es un espacio para aquellos que puedan disfrutar de la naturaleza en su esplendor y no les importe no tener servicios Este lugar es conocido como manantial Los Peroles y se ubica en el municipio de Río Verde en San Luis Potosí Los Peroles se encuentran a 40 kilómetros de Río Verde Primero debemos llegar al pueblo de San Francisco y continuar hacia la muralla Y una vez ahí comenzaremos a ver los letreros que nos guían al lugar El camino es de terracería el cual puede resultar tedioso pero es la única manera en la que podemos llegar Amigos ¿Cómo están? Miren nos encontramos ahorita en un pueblo que se llama San Francisco De aquí a Los Peroles es media hora Aquí en el pueblo todavía hay señal Y vamos a llegar a otro pueblo que se llama La Muralla Y ya de La Muralla ya está más cerca Los Peroles Me parece que en Los Peroles no va a haber señal Pero se los comento por si ustedes pues van a venir a este lado Pues tengan esta información que les estoy dando porque es importante Aquí en San Francisco no hay hotel ya preguntamos y no hay hotel Y pues en La Muralla tampoco O sea aquí no hay hospedaje Aquí esto se viene a lo rústico Pero en Manantía a Los Peroles sí se puede acampar Entonces nosotros ya venimos preparados para acampar Y digo nosotros porque vengo con Arlette Venimos de Real de 14 y de Real de 14 ya bajamos hacia acá Por si no han visto ese video vayan a verlo y pues ya pueden continuar Amigos les vamos a dar un tip para que no se pierdan Antes de que lleguen ya a Los Peroles cuando ya falta un tramito como de 10 minutos El GPS como que se pierde y te manda por un camino que no existe Porque es como un ranchito y hay una reja y no hay camino Entonces no le hagan caso en ese pedacito Lo único que tienen que hacer es seguir derecho y seguir los letreros Hay letreros que dicen Manantía a Los Peroles Entonces apóyense en este último tramo de los letreros Porque ahí el GPS como que no sabe ubicar Y ya nada más eso para que no se pierdan Otra cosa que se me olvidaba decirles es que aquí hace mucho calor Traigan su hielera y ya desde el camino traigan tu Gator ahí Así como nosotros ya tenemos aquí nuestros vasitos con Gator y con agua Porque la neta es que está bien tenso el calor ¿verdad? Nos venimos rostizando Está insoportable el calor Si la neta ya llevamos todo el camino venimos así Pero bueno salud Hasta prenden nuestros vasitos miren Prenden cuando hace salud Básicamente este lugar es un manantial donde se hace una especie de laguito Deposita Tiene sus metros de profundidad La verdad es que sí hay que saber nadar Pero también hay unas partes que están bajitas para los que no sepan nadar Aquí como ustedes ven en la parte de aquí atrás Todo esto está un poco solo como tal el lugar No tiene infraestructura Ni siquiera nos han cobrado el costo de acceso O sea ha sido completamente gratis Pero no hay nadie que venda nada Hay que llegar con todo Tienen que llegar con su agua Con lo que ustedes sus bebidas Su comida Su botana Lo que ustedes quieran Hay unos botes de basura Hay unas banquitas Y hay unas palapitas Como esta que está aquí atrás de mí Que es donde nosotros vamos a acampar Hoy es día lunes Como tal hay gente local que vino a refrescarse Pero no va a haber gente así como mucha Porque no es fin de semana Y porque es un sitio la verdad es que muy local Únicamente pues personas de aquí de los alrededores Y muy pocos visitantes todavía conocen este lugar Pero es un lugar de aguas cristalinas Muy bonito Y ya lo van a ver ustedes A lo mejor les queda lejos Pero si les gustan este tipo de lugares que son escondidos Pues este es una gran opción Al llegar nos sorprendió la tranquilidad del lugar Había algunas personas nadando y disfrutando del agua Comenzamos a caminar un poco para estirar las piernas Y ver la naturaleza que rodea al oasis Y desde ese momento sabíamos Que íbamos a tener un gran campamento Lejos del ruido con la paz Que solamente este tipo de lugares Te pueden brindar Bueno En realidad no estuvimos tan solos Porque nos acompañaron Un par de mil anesos que andaban por ahí Y se quedaron a cuidarnos Toda la noche Ya saben que en este tipo de lugares Nunca faltan Este sitio es ideal para nadar Practicar snorkel O incluso buceo Ya que la poza grande Tiene una profundidad De 30 metros En su parte más honda Si no saben nadar No se preocupen Porque si hay zonas que están bajitas Donde se pueden meter Pero lo más recomendable Es que lleven un chaleco Ya que ahí no hay nadie que lo rente Y así tengan la posibilidad De meterse a todos los rincones Como llegamos por la tarde Se nos fue muy rápido el tiempo Y nos ganó el atardecer El cual se veía espectacular Posteriormente Preparamos el campamento Y algo de comer Afortunadamente Llevábamos cosas Por eso no batallamos De lo contrario Hubiéramos tenido que regresar Al pueblo más cercano A buscar una tienda Y eso hubiera sido muy tedioso En el camino No vimos que vendieran comida Únicamente Vimos tienditas Y se los cuento Para que vayan bien preparados Por la noche Tuvimos la fortuna De ver muchas estrellas Y obviamente Aprovechamos esta oportunidad Para hacer algunas fotos Sin duda Fue genial Ver tantas estrellas En un lugar así Créanme Lo disfrutamos bastante Amigos Muy buenos días Espero que se encuentren Muy bien Y quiero contarles Un poquito De lo que ha sido Nuestra experiencia En este lugar Básicamente Ayer que empecé a grabar Llegamos por la tarde Y pues decidimos Meternos a nadar Nos agarró la tarde Ya no les pude grabar Porque pues nos dejamos Llevar por el lugar La verdad es que nadamos Lo disfrutamos Pero ahorita En estos momentos Ya les quiero mostrar El lugar como tal Lo primero que tienen que saber Es que aquí No hay servicios Ni siquiera Nos cobraron La entrada Ok Pero como no hay servicios Tampoco venden nada Nosotros llegamos Ayer que fue El lunes Hoy es martes ¿Sí verdad? Sí Ya no había norteado amigos Porque hemos andado Varios días fuera Pero bueno Hoy es martes Ok Ayer Posiblemente vendan Algo los fines de semana Pero si no Yo les recomiendo Más que vengan preparados Miren Todos estos campos Que vemos alrededor Pues aquí Podemos acampar Nosotros queramos Nadie te va a decir nada Hay algunas palapitas Donde se puede acampar Y el río Está aquí Todo el manantial Viene y alimenta Pues todo este pequeño río Y hace como pequeñas Positas Como pequeños laguitos Donde podemos disfrutar Y nadar Y como ustedes lo están viendo El agua está Sumamente cristalina Yo no les puedo mostrar Ahorita Abajo del agua Porque se me olvidó La tapita de la GoPro Entonces no la puedo meter Al agua Pero se los muestro Desde aquí Y desde aquí se ve Todo absolutamente cristalino Ok Nosotros decidimos Acampar de este lado Como les digo Llegamos Y no había O sea Si había gente Pues cuando llegamos Pero no nos cobraron Nada Aquí es completamente Gratuito Y Aquí tienen ya Unos botes de basura Para que dejemos todo Aquí hay un pequeño Asador Donde pues podemos Aprovechar Para hacer una carne asada Y pues como les digo Les recomiendo Que lleguen con todo Nosotros llegamos Con nuestra casa de campaña Acampamos aquí abajo De La Palapa La verdad Una noche Muy tranquila Cero fantasmas Afortunadamente Solamente los perritos Que nos acompañaron Ladrado en la noche Pero no supimos Que era Y miren Aquí ustedes Se pueden estacionar A pie de carro Y nosotros ya estamos Preparando cafecito Y todo bien chido Ahí Arlete está preparando El cafecito Y pues venimos Preparaditos Entonces En todo esto Libremente Se puede Nadar Sin Mayor problema Ok Ustedes pueden llegar aquí Pueden nadar Y todo excelente Todo como si nada Y esta parte de acá Digamos que es como El laguito principal Es como la posita principal Donde podemos nadar La profundidad Se las debo ahorita Pero se las pongo en pantalla Porque la verdad Es que si está Algo profundo Pero Como les decía Hace rato Hay unas zonas Que están Muy Muy bajitas Como estas Por ejemplo Obviamente aquí Pues falta como Mucha infraestructura El lugar está muy Pues semivirgen Por así decirlo Por ahí hay unos baños De letrina Donde podemos Ir a hacer Del baño Si lo requerimos Pero no hay regaderas No hay vestidores O sea la cosa aquí Es como muy local Este es como Un paraíso escondido Y pues la verdad Es que si está bonito Nosotros disfrutamos Mucho acampar Por ahí hay una banquita Nada más Unos vecinos Que acamparon Y Vean Este es el lugar principal Donde la mayoría Pues aquí nada Y hay mucho Mucho pececito Todo esto está Lleno de pececitos Y vean Me voy a acercar Un poquito aquí Para que vean Aquí incluso Se pueden Pues echar Se pueden columpiar Para echar un clavado Y vean como está Está increíble el lugar Está espectacular Y vean nada más Qué belleza Parece un espejo Y no les había platicado Pero la temperatura Del agua Es tibia Incluso ahorita Que ya está amaneciendo Nos está amaneciendo Un poquito Nublado Está tibia el agua Tibiecita Ya nos podemos meter Si queremos Y pues ya Obviamente con más sol Pues obviamente Va a estar más calientito Entonces se disfruta Muchísimo Por la temperatura Del agua No tiene nada De qué preocuparse Y como les digo Este lugar Les recuerdo Que se llama Manantial Los Peroles En El estado De San Luis Potosí Nosotros bajamos Desde Real de 14 Hasta acá Hicimos aproximadamente Como 4 horas Entonces ya va a depender Muchísimo Donde ustedes lleguen Pero cuando ya Se vayan a hacer Pueden ubicarlo En el Google Maps Pero cuando ya Se vayan acercando Al lugar Sigan los señalamientos Que hay O sea la comunidad Ya puso letreritos Y con esos No se van a perder Y miren Ayer por ejemplo Nosotros nadamos Por este canal Hasta allá Y todo bien chido Nos fuimos así como Todo de ida y de regreso Y la verdad es que Lo disfrutamos Si no saben nadar Pues traigan su chaleco Porque aquí pues Ni les van a rentar Y ni les van a prestar Y traigan unos goggles También O un snorkel Para que puedan ver Todos los pececitos que hay Pues esas son las recomendaciones Para que Puedan ustedes disfrutar De este hermoso lugar Y bueno amigos Como tal Y a grandes rasgos Esto es Manantial Los Peroles Un paraíso Escondido Un paraíso Semivirgen Que ustedes pueden considerar Si vienen a estos rumbos De San Luis Potosí Creo que de Río Verde Estamos aproximadamente Como una hora Una hora y media Se contempla por Un pequeño tramo De terracería Pero una vez que están aquí De verdad que ya Es un paraíso Me pareció interesante Y muy padre Poderse los compartir Aunque sea un video cortito Porque es un lugar Que creo que merece la pena Que lo conozcan Y bueno amigos Aquí me despido Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Yo soy Giovanni Y nos vemos En la siguiente aventura Adiós Adiós